¡Fuego! 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 Chupa, canteja, canteja, me quemo, canteja, me quemo, me quemo, me quemo, los héroes te Sigo echando, la canteja me está llevando Me gusta, se le digo arrancando Se lo primero que sigo cugueviendo De que se quema la habana De que massa, te loco, te la E muy, canteja, me quemo, canteja, me quemo, canteja Y se que mo' ¡Gracias!